Música Muy buenas a todos gente y bienvenidos otro día más a Bestial Clan Yo soy Xena y estamos aquí de vuelta en otra partidaza Y bueno como veis estáis viendo en el fondo Advanced Warfare Y lo que estáis viendo es un fero de unos 86-87 segundos más o menos Y no sé la verdad es que es una partidaza desde nuestro jugador Bestial Manus Y bueno está aquí empuñando la AK-12 Y bueno pues que deciros de esta partida Deciros que es una partida como ya veis muy rápida La verdad es que no sé es una partida que en mi opinión es bastante complicada de sacarse Ya que bueno es un feroz pero es que es un feroz rapidísimo Es un feroz en el cual pues no sé se mueve por todo Y la verdad es que mata rapidísimo porque para que te dé tiempo de sacarte un feroz en 86 segundos más o menos Pues la verdad es que tiene que ser muy pero que muy rápido Y no sé es una partida que por lo menos para mí me gusta mucho En mi opinión creo que es no sé muy difícil sacarte cosas en este Advanced Warfare Y no sé la verdad es que este tipo de partidas pues por lo menos a mí me gustan un montón Además que es súper entretenida Y no sé deciros que bueno que ya veréis que la chapita de feroz Salta un poquito más tarde ¿vale? Y ya sabéis que bueno que si matas bastante con las rachas Pues te van saliendo diferentes chapitas y a veces pues te sale doble baja y todo eso Bueno pues entonces la chapa de feroz digamos que tarda un poquito más en salir Pero bueno ya veréis que mata a los 30 y veréis que bueno que la chapa tarda un poquito en salir Pero bueno os he puesto cronómetro y todo así que nada Por aquí voy a ir dejando el comentario porque no me da tiempo a comentaros nada más Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos y hasta la próxima ¡Adiós!